bueno pues así es amigos estamos viendo ahorita aquí el post que ellos pusieron aquí baby dos ellos pusieron un post que fue hace una hora aquí pues ellos dicen aquí baby dos está ahorita a mejor dicho tratar de alcanzar ese world record de supuestamente de las de las que ellos han donado comida para los perros en un periodo de 24 horas este sábado van a estar viendo también todo eso así que es un milestone es un récord que ellos han hecho y también haciendo historia siendo uno de los primeros meme coins también que está de todo el tiempo para que así ellos puedan calificar para el récord de guinness del libro de récord guinness ahí mismo aquí estamos viendo baby dos world record que está todavía que tienes todavía sus la comida de los perros y todo eso y qué bueno qué bueno que ellos también están aquí ayudando y ellos van a estar compartiendo ese mismo esa ceremonia en vivo aquí en twitter el sábado mayo 20 a las 11 de la mañana ellos van a estar compartiendo esa esa historia por ahí así que hay que estar pendiente con todo eso para ver si tú realmente quieres quieres ver todo lo que vaya a estar pasando con todo eso ya que baby dos con está haciendo también muchísimas cosas estamos esperando todavía ese listado para vainas y los otros exchange que yo sé o que yo creo que si eso viene bien pronto solamente hay que tener paciencia y seguir acumulando también moneda al momento que el precio anda aquí abajo por ejemplo ahorita tenemos un precio de 8 0 con 21 que tenemos un mercado rojo con 1.47 por ciento por si tenemos un volumen también aquí arriba de un por ciento con 5 millones de dólares así que hay que seguir aprovechando muchos de ustedes pues no aprovechan estas bajas al menos que o sea no tengas un capital para poder seguir comprando sino solamente deten lo que tú tienes y tú compraste hasta una máxima que tienes un precio que estaba más abajo entonces espera hasta que llegue a ese precio para poder sacar ganancias o si no pues si no estás a gusto de cualquier criptomonedas que tú mismo estás llevando y no ha subido de precio quiere sacar ganancias con una pequeña inversión entonces pues salte del barco para que te vas a meter dolor de cabeza te vas a poner de mal humor tirándole negatividad a las criptomonedas no lo que estamos haciendo las decisiones somos nosotros mismos que estamos invirtiendo en una moneda pero si no piensas a voltear a largo plazo pues entonces esa moneda no es para ti así que checa también el mercado que las nuevas monedas están listando ahorita mismo que yo acabo de subir también un vídeo sobre las nuevas monedas que se están listando ahorita mismo en el mercado así que las puedes checar ahí en uno de los últimos vídeos que acabo de subir pero así baby doge está haciendo también aquí noticias que van a estar dando también ese enlace en vivo para ver si lo podemos ver también en vivo a las 11 de la mañana para ver si estamos aquí dependiendo si estoy ocupado si no pues todos modos lo vamos a traer también hacer un vídeo reacción cuando yo tenga el tiempo y los vemos y vamos a ver también todo eso de todos modos regresamos de nuevo porque venimos con mucha información hoy día aquí con el mercado cripto hoy lunes así que regresamos bien pronto no te vayas see you soon guys